Bienvenidos a todos a estas entregas especiales de Agro 1 desde la Expo Prado 2019. Como todos los años les acercamos a ustedes diariamente durante esta semana todas las noticias y toda la información que viene desde la exposición ganadera más importante de nuestro país. Exposición ganadera, comercial e industrial también ya que cuenta con una numerosa cantidad de stands los cuales pueden ser visitados y bueno apreciar el trabajo de todos los diferentes sectores pujantes de la industria de nuestro país. Mientras vemos imágenes les contamos que bueno tuvimos una jornada un tanto cambiante en lo que respecta al clima. Una mañana que se presentó libre de lluvias. Las actividades en la pista que ustedes pueden ver detrás mío se llevó a cabo normalmente hasta que alrededor de las 2 o 3 de la tarde bueno empezó a llover. La jura tanto de la raza Hereford como de Angus siguió con normalidad pero claramente ustedes se pueden imaginar con muchísima menos gente tanto en las gradas como alrededor de las pistas. Les comentamos a manera de titulares que vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista que mantuvimos con Mariano Rodríguez de Cabaña La Estela. Nos está contando bueno cómo viene la cabaña de cara a la jura de Corridel que se va a estar llevando a cabo el jueves aquí en la pista de la Expo Prado 2019 y en una segunda parte de la entrevista con Rodríguez de Cabaña La Estela nos está contando todos los problemas que están aquejando al sector ovino. Estamos hablando de los ataques de jauría de perros salvajes y no tan salvajes y también del flagelo del avigeato. Y nos dijo un titular un tanto digamos preocupante ya que bueno él afirma que cuando existía la perrera no se tenían tantos problemas con los perros. Bastante fuertes las declaraciones. Hay mucha gente que piensa esto. Pero bueno ya más adelante en esta edición de Agruno van a poder disfrutar de la entrevista que mantuvimos con Mariano Rodríguez les repetimos de Cabaña La Estela. También una entrevista de lujo sin lugar a dudas mantuvimos una conversación con Carlos Ojea. Carlos Ojea quien es un experto en genética de todas las razas hoy estuvo jurando la raza Brafford aquí en la Expo Prado pero también un experto de la raza Hereford, la raza Angus, en fin un experto y nos comentaban que es uno de los pocos técnicos en el mundo que tiene más exposiciones juradas a lo largo de todo el planeta y ahí también se estima que ha desfilado a más de 100 grandes campeones en diferentes razas a lo largo y ancho de nuestro planeta. También les comentamos que estuvimos conversando también con Miguel Pizarroza quien es uno de los referentes a la hora de consultarlo sobre la información del mercado de haciendas. Lo encontramos aquí como todos los años en la Expo Prado y bueno nos detuvimos un minuto para conversar con él cómo viene el mercado de haciendas de nuestro país y también tenemos importante información para ustedes sobre la jura de los machos tanto ha estado como mocho de la raza Hereford y también vamos a estar compartiendo una entrevista con Lucas Lagrange quien fue el encargado de jurar las hembras a Verdinangus en este día miércoles de la Expo Prado 2019. Esto es solamente los titulares. Vamos a hacer la primera pausa, nos vamos con imágenes de la Expo Prado 2019 y ya regresamos. Gracias. 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 Está Agropecuaria Salto siempre junto a la producción, asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto, con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto, un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto, teléfono 473-26800, 24 horas de atención. Cuarto remate anual rústicos y resistentes, los criollos que estaba esperando. Recomendados especialmente para pruebas de resistencia y trabajo. Viernes 4 de octubre, en el marco de La Expo Salto, a las 19 horas, en la Asociación Agropecuaria de Salto. 16 yeguas domadas, un macho castrado y una potra sellada. Rústicos y resistentes, de El Chacal, de Rodolfo Paiva. Nuevo Catalán, de Estoloba Benítez Hermanos. La Paraguaya Nueva, de Videgaray Hermanos y Don Salvador de Pablo Paiva. Administra Scotia en 18 cuotas sin interés. Transmite en vivo rematesagro1.com. Criollos en salto. Viernes 4 de octubre, remata Zambrano. ¡Ende! Octubre comienza con éxito de Expo. 3 al 6 de octubre, la familia palpita el campo y la ciudad. Las razas campeonas de nuestro campo, con laudos que logra el esfuerzo. Maquinarias, automotores, empresas, industrias, emprendedores, comercios, artesanos, plaza de comidas y un gran espectáculo. Miércoles 9 de octubre, remata Bayucuá. 70 toros S.A. y P.P.I. entrando planteleros. 100 vientres S.A. y P.P.I. preñados entrando planteleras. 3 preñeces de transferencia embrionaria excepcionales. Remata Zambrano y Correa y San Román. 6 meses libres. Scotia Bank. Flete gratis para todo el país. Más información www.bayucuá.com El 9 de octubre, en la Agropecuaria de Salto. Remata Bayucuá. Décimo séptimo remate anual, Cabaña San Rafael. 50 años criando Jerefor. 25 años criando Angus. Lunes 14 de octubre, 17 horas. Asociación Agropecuaria de Salto. 45 toros Angus y Polis Jerefor. 40 terneras Polis Jerefor. 35 vaquillonas preñadas Angus y Polis Jerefor. Fletes gratis para toros. Financiación propia. Transmite Remates Agro 1. Campo TV. Colabora Alejandro Arralde y Negocios Rurales. Remata Zambrano y Compañía. Cumplimos 50 años y queremos festejarlo con nuestros niños. Cuando viajo a mi pueblo, a mi pago, a la ciudad, ya se siente la alegría, voy a Núñez una vez más. Voy a Núñez, como siempre, con confort y amabilidad. Hoy en Núñez, ya se siente, como siempre, esa amistad. Hoy en Núñez, ya se siente, como siempre, esa amistad. Gracias por acompañarnos durante estos 50 años. Sigamos juntos. Llega el Jereford de Ñuporá. El jueves 17 de octubre, salen a la venta los Jereford de Ñuporá, en la misma estancia. Ruta 3, kilómetro 356 y medio. Cabaña invitada, Santa María de Arapey. Saldrán a la venta, 70 toros VI Mochos. Plazo, 180 días. Flete gratis para los toros. Descuento del 10% por compra de 10 o más toros. Financia Itaú. Rematan Indarte Negocios Rurales y Escritorio Dutra. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 09973-3646. Negocios Particulares, Embarques a Frigorífico, Exportación, Remates Plaza Rural, Lanas, Ventas y Arrendamientos de Campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, Seriedad, Responsabilidad, Profesionalismo. Y como siempre, sume, y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Cabaña Salto, próximo lunes 21 de octubre en la Asociación Agropecuaria de Salto. Remate anual de Cabaña Salto. Limituris en de mil. Serán 30 toros Angus y Red Angus. PPI y SA, con sanidad y fertilidad garantida. 100 vacas Angus y Red Angus, todo garantido. Flete gratis para todos los toros. Financia Scotia Bank, Sucursal Salto. Consulte con tiempo. Transmite rematesagrouno.com Este lunes 21 de octubre, remata Zambrano. ¡Vendo! Seguimos en esta edición especial de Agro 1 desde la Expo Prado 2019. Y a continuación las palabras de Mariano Rodríguez de Cabaña La Estela. Cabaña que tiene un repertorio y una historia vinculada a la raza Corridel. Quien van a estar presentando sus animales en la pista de la Expo Prado 2019 el día jueves en la mañana. Las palabras de Mariano Rodríguez. Sí, bueno, llegando. Recién entramos con los carneros en esta nueva modalidad de entrar la segunda semana. Que acorta los días de estar acá en el Prado. Creo que es importante para, sobre todo para bajar costos. Y bueno, muy contento de estar de nuevo en el Prado. Acorta los días de ir preparando los últimos detalles. Sí, sí, sí. Mañana sería el día que vamos a estar sin jura. Y bueno, el jueves ya se jura puro por cruce y pedríguez en el día. Y bueno, adaptarse a esto creo que es una buena idea. Bien, ¿qué se trae de la cabañita? Trajimos tres carneros puro por cruce y dos pedríguez. Todo carnero de cuatro o seis dientes. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Mariano, ¿cómo ves el rubro en este momento? Digo, hace un año que viene bastante complicado con el tema clima para lanar. La lana está con algunos problemas, pero la carne también está pasando por un buen momento. O sea, ¿qué balance hace el general del rubro? Y bueno, creo que hoy es de los rubros que está teniendo una muy buena rentabilidad desde hace mucho tiempo. Y bueno, creo que la lana hoy está pasando por un momento complicado hasta que se adapte un poco. Creo que los mercados están con turbulencia. Y bueno, hay que esperar. Son momentos que no son para vender lana. Así que los productores ovejeros estamos acostumbrados a pasar por estos momentos. Y bueno, y la carne, que es la vedette de las carnes. Creo que están no solo los invernadores de cordero. Creo que los compartimentos han trasladado muy bien a toda la cadena de producción los valores. Y se va haciendo un mercado importante que arrancó con muestras. Porque en realidad los que arrancamos primero éramos pocos. Y bueno, hoy ya hay bastante cantidad de compartimentos. Y bueno, y después con problemas que no son del rubro, sino que son de la sociedad. Pero que golpean al rubro, como es la Vigegato y Perro. Que creo que son de todos, de los periodistas, de toda la sociedad. Y que le están golpeando al rubro. Así que creo que es responsabilidad de todos concientizar. Y hace un ratito hablábamos de la guachera. Creo que son cosas que acercan a la producción a las nuevas generaciones. Y bueno, creo que son ideas que hacen bien al rubro. Una vez finalizada esta parte de la entrevista, también consultamos con Mariano Rodríguez de Cabaña La Estela. Cómo ve los problemas que están aquejando al sector ovino. Y estamos hablando del flagelo de la Vigegato. Que no se olviden, sigue siendo un delito que tendría que ser penado. Está bien, es muy difícil de comprobar. Pero el Ministerio del Interior, según palabras de Mariano Rodríguez, tendría que hincarle el diente desde hace ya muchísimos años. Y también el ataque de perros salvajes y no tan salvajes. Ya que, bueno, ante el ataque de una jauría de perros hacia animales de un establecimiento, no hay bien dónde apuntar a la hora de resarcir el daño o buscar responsables de estos animales. Compartimos la segunda entrevista con Mariano Rodríguez de la Cabaña La Estela. Creo que la tenencia responsable de los perros y, bueno, concientizar la Vigegato es un problema que lo están sufriendo no solo el rubro lanar. La lechería en la zona ha tenido golpes grandes de la Vigegato, los invernadores. Y, bueno, uno piensa en el Vigegato y enseguida piensa en el rubro vino. Y hoy es bastante más que eso, ¿no? Bastante más que oveja. ¿Y cómo lo solucionabas? ¿Cómo lo ven ustedes como productores una solución? Y, bueno, creo que la manera... Se han puesto todas las herramientas porque creo que el ADN es una herramienta bárbara y ha surtido efecto en algunos casos. Es un delito difícil de comprobar, pero básicamente se soluciona con el compromiso de los vecinos. Todos conocemos la zona cuando vemos algo raro, estar en contacto permanente con la policía y después darle herramienta a la policía. En la zona ya se le tuvo que comprar un patrullero entre los productores a la policía para que pueda patrullar. Y, bueno, o nos quedamos quietos o hacemos algo para tratar de solucionar el problema. Y, bueno, creo que dándole las herramientas la policía actúa. Creo que hoy hay más también concientización de los fiscales y de los jueces que son una parte fundamental en el problema. Y, bueno, están echando para adelante, como decimos, en criollo. Y eso hace que, bueno, los que hacen el delito tengan que cumplir las penas, ¿no? ¿Y en el tema perros se aplica lo que dice el Código Rural en el predio? Sí, sí, por supuesto. Yo ni lo pienso. Después si aparece el dueño, arreglo, pero tendrá que resarcir el daño. Pero lo que dice el Código Rural es lo que nos ampara a los productores. Creo que tenemos mucho para trabajar, todas las instituciones, mucho, mucho para trabajar ahí. Y yo pienso como aliados a la sociedad en su conjunto. Creo que en la ciudad era lo que han generado de accidentes de tránsito. El otro día tuve con una señora que iba al moto, se pecha un perro y se desintegró la rodilla. Y hace seis meses que estaba en cama, con la rodilla operada, todo un problema. Pero el perro no tenía dueños. Si se hubiera pechado una oveja o una vaca, el seguro iba a ir contra el propietario, la vaca o la oveja. Pero como es un perro, no tiene dueño y no pasa nada y no pasa nada y no va a pasar. Entonces creo que todos tenemos que ser responsables los animales que tenemos. Y creo que cuando había perrera, esa es una conclusión mía, cuando había perrera no teníamos tantos problemas. Así que no está mal, creo que no está mal dar un paso atrás y bueno, repensar. Y creo que los animalistas, más animalistas que yo, no creo que haya ninguno que vive dentro de los animales todo el día. Tendremos que concordar los objetivos y ver de qué nos queremos hacer responsables y de qué no. Es momento de hacer otra pausa en esta entrega especial de Agro 1 desde la Expo Prado 2019. Una jornada que tuvo una mayor afluencia de público gracias al buen clima, entre comillas, que tuvimos hoy debido a la ausencia de lluvias. Nos vamos con imágenes y ya regresamos después de esta... Pensando en el regreso se va cantando Después de tanto tiempo se siente en el andar Uno tras otro los años van pasando Así es el carnaval Grito desesperado de los cantores que son precursores Del amor bastardo va como dardo De esta canción desde la platea hasta el corazón Desde el momento puede regresar Debulosa en la mente el amor ya se va Para regresar Para regresar Para regresar Siempre cantar Que su forma de amar Tus ojos inundarán Lágrimas al caminar Y el recuerdo de ayer ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción Asesorando Administrando Ejecutando trabajos en agricultura y ganadería Vinculando a los protagonistas rurales Buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad La realización de muchos Y un sueño de otros Agropecuaria Salto Con esos valores nos estimulamos Agropecuaria Salto Un grupo humano Que no arriesga su prestigio En el predio de la Gaviota Salto Teléfono 473-26800 24 horas de atención Cuarto remate anual Rústicos y resistentes Los criollos que estaba esperando Recomendados especialmente Para pruebas de resistencia y trabajo Viernes 4 de octubre En el marco de la Expo Salto A las 19 horas En la Asociación Agropecuaria de Salto 16 yeguas domadas Un macho castrado Y una potra sellada Rústicos y resistentes Del Chacal De Rodolfo Paiva Nuevo Catalán De Estoloba Benítez Hermanos La Paraguaya Nueva De Videgaray Hermanos Y Don Salvador de Pablo Paiva Administra Scotia en 18 cuotas sin interés Transmite en vivo Rematesagro1.com Criollos en Salto Viernes 4 de octubre Remata Zambrano Octubre comienza con éxito de Expo 3 al 6 de octubre La familia palpita el campo y la ciudad Las razas campeonas de nuestro campo Con laudos que logra el esfuerzo Maquinarias, automotores, empresas, industrias, emprendedores, comercios, artesanos, plaza de comidas y un gran espectáculo Miércoles 9 de octubre Remata Bayucuá 70 toros S.A. y P.P.I. entrando planteleros 100 vientres S.A. y P.P.I. preñados entrando planteleras 3 preñeces de transferencia embrionaria excepcionales Remata Zambrano y Correa y San Román 6 meses libres Scotia Bank Flete gratis para todo el país Más información www.bayucuá.com El 9 de octubre en la agropecuaria de Salto Remata Bayucuá Décimo séptimo remate anual Cabaña San Rafael 50 años criando Jerefor 25 años criando Angus Lunes 14 de octubre 17 horas Asociación Agropecuaria de Salto 45 toros Angus y Polis Jerefor 40 terneras Polis Jerefor 35 vaquillonas preñadas Angus y Polis Jerefor Fletes gratis para toros Financiación propia Transmite Remates Agro 1 Campo TV Colabora Alejandro Arralde y Negocios Rurales Remata Zambrano y Compañía Cumplimos 50 años Y queremos festejarlo con nuestros niños Cuando viajo a mi pueblo A mi pago O a la ciudad Ya se siente la alegría Voy a Núñez una vez más Voy a Núñez como siempre Con confort y amabilidad Hoy en Núñez ya se siente Como siempre es amistad Hoy en Núñez ya se siente Como siempre es amistad Gracias por acompañarnos Durante estos 50 años Sigamos juntos Llega el Jerefor de Ñuporá El jueves 17 de octubre Salen a la venta los Jerefor de Ñuporá En la misma estancia Ruta 3, kilómetro 356 y medio Cabaña invitada Santa María de Arapey Saldrán a la venta 70 toros B.I. Mochos Plazo 180 días Flete gratis para los toros Descuento del 10% por compra de 10 o más toros Financia Itaú Rematan Indarte Negocios Rurales Y Escritorio Dutra Conozca Petrobras Somos la estación en la que siempre pensás Porque estamos muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso cuando vas a viajar Todos los servicios para vos En nuestro completísimo minimercado Y para tu auto Porque siempre somos tu estación Turigal Sociedad Anónima Avenida Barbieri y Blandengues Teléfono 41310 Distribuidor en Salto de Lubrax Zambrano Todos los días del año Todas las opciones Todos los rubros Si es Zambrano en Salto Álvaro Arrieta 09973 3646 Negocios particulares Embarques a frigorífico Exportación Remates plaza rural Lanas Ventas y arrendamientos de campos Visítenos en Diego Lamas 2308 Discreción Seriedad Responsabilidad Profesionalismo Y como siempre Sume Y súmese a la mayoría Zambrano Un lugar de buenos negocios ¡Vendo! Cabaña Salto Próximo lunes 21 de octubre En la Asociación Agropecuaria de Salto Remate anual de Cabaña Salto Limituris en de mil Serán 30 toros Angus y Red Angus PPI y SA Con sanidad y fertilidad garantida 100 vacas Angus y Red Angus Todo garantido Flete gratis para todos los toros Financia Scotia Bank Sucursal Salto Consulte con tiempo Transmite Remates Agro1.com Este lunes 21 de octubre Remata Zambrano ¡Vendo! Bienvenidos a un nuevo tramo De esta edición De Agro1 Especial Desde la Expo Prado 2019 Y en los titulares Se lo comentábamos Una entrevista de lujo Que mantuvimos con Carlos Ojea Quien es un técnico experto En diferentes razas Vacunas Estamos hablando De Bradford Quien estuvo jurando En la pista De esta exposición Y también De Hereford Y Sobre todo De Angus Él estuvo desfilando Algunos animales Hoy aquí en la pista Y mantuvimos esta entrevista Que compartimos con ustedes Yo hace muchos años Que vengo al Prado Y veo una constante evolución Veo una gran mejora Dentro de los criados de Uruguay Realmente están trabajando muy bien Y veo una consistente calidad En búsqueda de animales Cada vez más eficientes Y más productivos Siempre de un frame moderado ¿No? O sea Adaptado a estas zonas Sí, seguro Sí Yo creo que Latinoamérica Necesita un tamaño intermedio Obviamente que El territorio es muy grande Con bastantes opciones Entonces Yo creo que no hay un tamaño Ni un peso ideal Si no Hay una funcionalidad Una productividad Un animal funcional Productivo Eficiente Y después En base a la calidad De los suelos Y la zona que le toque Estar a cada uno Si es zona de cría nata Si es rotación con agricultura Y depende de la zona que esté Es donde se define un poco El tamaño corporal Y el peso adulto ¿No? Pero sí En general A la mayoría De Sudamérica Y de Latinoamérica El frame moderado Es lo que mejor le cae Seguro Por supuesto que acá Son las principales muestras ¿No? O sea Lo más importante Que tienen las cabañas Pero Para el que está en el campo ¿Qué debe mirar Cuando busca un Angus? Mira Angus es la raza Por excelencia Donde lo que más Se destaca dentro De esa excelencia Es la funcionalidad La adaptación Al medio ambiente La rusticidad La fertilidad Y la habilidad materna De las hembras Siempre fue una raza Que las dos características Fuertes son La parte materna Y la parte de calidad De carcasa Entonces Lo más importante Es animales De bajo consumo De forraje Para alta producción Buenas madres Lecheras Funcionales Fértiles Y después Donde se destaca mucho Sobre todo Las otras razas Me parece que Es fundamentalmente En el área De ojo de bife La cantidad de marboleo Marbling que tiene La grasa En el bife Y la grasa de cobertura Creo que ahí Es muy importante Entonces creo que Los criadores Tenemos que mantener Esas dos fuentes Porque por un lado La vaca Que es la máquina De producir Consume menos Para producir Muy buenos pesos Y después Cuando tenemos que matar Esos novillos La calidad de la carne Es indiscutida A nivel mundial Así que creo que Esos son los dos bastiones Que tiene que mantener Sin ninguna duda La raza Angus No hay que pasarse De peso No hay que pasarse De preparación No, no, bueno Obvio O sea Todos los países Principales del mundo Productores de carne Castigan la grasa Entonces creo que Es muy importante Que miremos mucho Los números Que los jurados Miren mucho los números Se vean la relación Entre grasa Y área de ojo de bife Y me parece Que es muy importante Que tratemos De ponerle menos grasa A las hembras Que compiten En las exposiciones En esta segunda parte De la entrevista Que vamos a compartir Con ustedes Entrevista que mantuvimos Con Carlos Ojea También le consultamos Cómo ve su país natal Ya que él es argentino Cómo viene la producción ganadera En la República Argentina Es difícil Jurar animales sin pelo O animales con pelo Digo Porque Argentina Tiene su muestra Con animales con pelo Acá vienen esquilados ¿Qué es lo más difícil? No Yo creo que Es muy Es lo mismo No cambia mucho ¿Qué es lo más difícil ¿Qué es lo más difíciles? ¿Algún defecto con el pelo? No Yo creo que Va Un buen jurado Debe verlos ¿No? O sea Un jurado completo Que sabe de esto No El pelo No lo engaña En general Los jurados Que están jurando hoy Todos han pelado alguna vez Han preparado animales Y saben cómo se preparan Con lo cual Yo no creo que Hoy las diferencias de pelo El cambio de pelo El cambio de largo del pelo Y todo Define clarito Cómo está pelado el animal Cualquier jurado Que haya preparado Alguna vez en su vida Se da cuenta enseguida Dónde está tapado Un defecto O no Me parece que Tapa tanto el pelo Como tapa la grasa Entonces En unas con pelo Hay más pelo Y un poco menos de grasa En las que es sin pelo Le ponen más grasa Los dos son Para tratar de que el animal Se vea lo mejor posible Pero creo que Como te decía recién Los buenos jurados Saben ver abajo del pelo Y saben ver abajo la grasa Y la grasa Lo que tiene el aliado Es que tenés los datos ¿No? Podés ver La grasa que tiene cada animal Y ver cuál es la relación Entre área de ojo de bife Y grasa Y eso es un gran aliado Bien ¿Cómo está Argentina En su producción ganadera? Viene empujando ¿Tienes Potencial para seguir creciendo? ¿Se viene estancando? ¿Cómo la ves? No, yo creo que Argentina A nivel calidad Es un país que Que crece año a año Muchísimo A nivel número Estamos Creo que en un número Bueno Ideal Creo que toda Latinoamérica No solo Argentina Más que pensar en tener más vacas Tiene que pensar en tener mayor tasa de extracción O sea Mayor cantidad de terneros Por vacas en el campo Creo que es la deuda pendiente De toda Latinoamérica Me toca jurar Exposiciones en todo el mundo Y recorro muchos países de Latinoamérica Jurando exposiciones Y después visito campos Y veo bastante Y creo que la deuda pendiente Es la tasa de extracción Sin una duda Argentina tiene una tasa de extracción Del 63% Uruguay creo que está cerca de 50% O sea Tenemos mucha cantidad de vacas por año Que quedan vacías Entonces Y hay países peores Entonces Creo que tenemos que trabajar muchísimo en eso Muchísimo en eso Y eso es Básicamente Oferta forrajera ¿No? Pasa que yo entiendo Que mucho de esa tasa de extracción Es No porque los criadores Lo quieran hacer O trabajen mal Sino por las restricciones alimenticias Que tienen Muchas de esas hembras Durante el año Entonces Bueno Por eso ahí es donde va Un poco el tamaño más moderado Y Que es un animal Que seguramente Con menos requerimientos Se puede apreñar más Y como dice el viejo dicho Por la boca pasa todo Sí Pero bueno Los criadores Y cada vez más Nos enfrentamos Que no Muchas veces Tenemos campos complicados Donde hay que estar la vaca Y la vaca tiene que sobrevivir Y tiene que criar Entonces Tenemos que trabajar mucho en eso En ver cuáles son las vacas Que quedan preñadas todos los años Las que no fallan Y bueno Y un gran aliado En muchos lugares Es el destete precoz ¿No? Cuando los campos No tiran No tiran No tiran Muchas veces Cuando la ecuación Da bien Entre el costo De producir forraje Y el precio de la carne Muchas veces El destete precoz Es un gran aliado Para subir el porcentaje De preñarse ¿Qué les parece Si hacemos una nueva pausa En esta entrega especial De Agro 1 Como toda esta semana Les hemos estado Acercando todas las novedades Y toda la información Desde la exposición ganadera Comercial E industrial Más importante De nuestro país Ya regresamos ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción Asesorando Administrando Ejecutando trabajos En agricultura y ganadería Vinculando a los protagonistas rurales Buscando una salud económica Que permita hacer de esta actividad La realización de muchos Y un sueño de otros Agropecuaria Salto Con esos valores Nos estimulamos Agropecuaria Salto Un grupo humano Que no arriesga su prestigio En el predio de la Gaviota Salto Teléfono 473-26800 24 horas de atención Cuarto remate anual Rústicos y resistentes Los criollos que estaba esperando Recomendados especialmente Para pruebas de resistencia Y trabajo Viernes 4 de octubre En el marco de la Expo Salto A las 19 horas En la Asociación Agropecuaria De Salto 16 yeguas domadas Un macho castrado Y una potra sellada Rústicos y resistentes Del Chacal De Rodolfo Paiva Nuevo Catalán De Estoloba Benítez Hermanos La Paraguaya Nueva De Videgaray Hermanos Y Don Salvador De Pablo Paiva Administra Scotia En 18 cuotas Sin interés Transmite en vivo Rematesagro1.com Criollos en Salto Viernes 4 de octubre Remata Zambrano ¡Ende! Octubre comienza Con éxito De Expo 3 al 6 de octubre La familia palpita El campo y la ciudad Las razas campeonas De nuestro campo Con laudos Que logra el esfuerzo Maquinarias Automotores Empresas Industrias Emprendedores Comercios Artesanos Plaza de comidas Y un gran espectáculo Miércoles 9 de octubre Remata Bayucuá 70 toros S.A. y P.P.I. Entrando planteleros 100 vientres S.A. y P.P.I. Preñados Entrando planteleras 3 preñeces De transferencia Ambrionaria Excepcionales Remata Zambrano Y Correa Y San Román 6 meses libres Scotia Bank Flete gratis Para todo el país Más información www.bayucuá.com El 9 de octubre En la agropecuaria de Salto Remata Bayucuá Décimo séptimo remate anual Cabaña San Rafael 50 años criando Jerefor 25 años criando Angus Lunes 14 de octubre 17 horas Asociación Agropecuaria de Salto 45 toros Angus Y Polis Jerefor 40 terneras Polis Jerefor 35 vaquillonas preñadas Angus Y Polis Jerefor Fletes gratis para toros Financiación propia Transmite Remates Agro 1 Campo TV Colabora Alejandro Arralde Y Negocios Rurales Remata Zambrano Y Compañía Cumplimos 50 años Y queremos festejarlo Con nuestros niños Cuando viajo A mi pueblo A mi pago Por la ciudad Ya se siente La alegría Voy a Núñez Una vez más Voy a Núñez Voy a Núñez Como siempre Con confort Y amabilidad Voy a Núñez Ya se siente Como siempre Es amistad Gracias por acompañarnos Durante estos 50 años Sigamos juntos Sigamos juntos Ruta 3 Ruta 3 Kilómetro 356 y medio Cabaña invitada Santa María de Arapey Saldrán a la venta 70 toros BI Mochos Plazo 180 días Flete gratis para los toros Descuento del 10% Por compra de 10 o más toros Financia Itaú Rematan Indarte Negocios Rurales Y Escritorio Dutra Conozca Petrobras Somos la estación En la que siempre pensás Porque estamos muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso Cuando vas a viajar Todos los servicios Para vos En nuestro completísimo Minimercado Y para tu auto Porque siempre somos Tu estación Turigal Sociedad Anónima Abrida Barbieri Y Blandengues Teléfono 41310 Distribuidor en Salto De Lubrax Zambrano Todos los días del año Todas las opciones Todos los rubros Si es Zambrano en Salto Álvaro Arrieta 09973 3646 Negocios particulares Embarques a frigorífico Exportación Remates Plaza Rural Lanas Ventas y arrendamientos De campos Visítenos en Diego Lamas 2308 Discreción Seriedad Responsabilidad Profesionalismo Y como siempre Sume Y súmese a la mayoría Zambrano Un lugar De buenos negocios ¡Vendo! Cabañas Alto Próximo lunes 21 de octubre En la Asociación Agropecuaria De Salto Remate anual De Cabañas Alto Limituris En de Mil Serán 30 toros Angus Y Red Angus PPI Y SA Con sanidad Y fertilidad Garantida 100 vacas Angus Y Red Angus Todo garantido Flete gratis Para todos los toros Financia Scotia Bank Sucursal Salto Consulte con tiempo Transmite Remates Agro1.com Este lunes 21 de octubre Remata Zambrano ¡Vendo! Amigas y amigos Llegamos a la recta final De esta entrega especial De Agro1 Desde la Expo Prado 2019 Con muchísima información Para compartir con ustedes Para comenzar este bloque Vamos a compartir Las palabras que mantuvimos Con Miguel Pizarroza Uno de los referentes De este programa A la hora de consultarle Sobre la realidad Y la actualidad Del mercado de haciendas Bueno Los valores se mantienen Bastante En el ganado gordo El novillo Y la vaca Se van manteniendo Sigue apareciendo oferta Y no baja La demanda De acuerdo a cada planta Alguna semana Una tira un poco Para abajo Pero se mantiene Está toda la industria Quejándose De los niveles De los precios Que le están complicando Sus ganancias Pero Hay que verlo Por el otro lado Es un tema de costos Los mismos costos Que tenemos nosotros Los tiene la industria Y con estos valores La industria Pierde competitividad Pero sin esos valores Pierde todo el resto De la cadena Para atraer La competitividad Que tampoco es buena Con estos valores Tampoco es buena Pero bueno Son valores De referencia Que van marcando Y que El productor Está más contento Que en otros momentos En toda la cadena Se va dando El mejor valor Para el criador Porque en la invernada Uno está comprando caro Vendiendo caro Pero los márgenes Son muy chicos Y muy riesgosos Ya hasta altura ¿No? Y bueno Sin embargo Para todo el resto Que sea el productor Y que produce el ternero Son valores buenos Que están interesantes Y en el mercado La reposición Está Digamos Negocio a negocio Hay que irlo manejando Siempre aparece Comprador Vendedores Hay muy poco La gente está Vendió ya Y los valores son buenos Pero no aparece Lo que aparece Se vende Y con muy buenos valores Tú decías Los valores son buenos En el novillo Vemos que hay Un centavito menos Pero la vaquillona gorda ¿Aumentó? Sí De acuerdo Que plantas Es la que esté empujando Al novillo Lo bajan un poquito Necesitan vaquillona Para el mercado interno Ahí O la exportación Y se van acomodando La vaca Es la que están tratando De ajustar Pero digamos Están terminando Las avenas Tiene como parte De lo que van comiendo Entonces ahí Hasta que no venga Una remesa nueva De vaca No va a haber mucha oferta Y van a empezar A valer de nuevo ¿No? Tenemos algunas jornadas De lluvia nuevamente Ahí complica un poco Para meter los animales En las praderas ¿No? Sí En estos días Atrás después de la lluvia Estás grande Tuvimos el frigorífico Pool Que estuvo cerrado Por falta de energía eléctrica Y varios frigoríficos Más complicados Para completar las cargas O sea Minerva reacomodó Sus cargas Para poder solucionar El tema Pero digamos Bastante complicado En muchos lugares Va a poder entrar a cargar ¿No? El tema lanas Vemos que está mejorando A nivel internacional Por lo menos Apareció mejor calidad Y algunos precios mejores También en Australia Sí Empezamos Bueno Tuvo una baja Muy grande En menos de un mes Digamos Lo que bajó Fue impresionante Y ya empezaron Y ya empezaron Signos A recuperar Principalmente Con la suba de hoy Que fue de un 10% La anterior De un 2,5% Son cifras Que van a empezar A ir mejorando Y he empezado A ver Desde el exterior Interés por compra De lanas En Uruguay Que eso Es un buen síntoma Que la industria Va a empezar A poder ajustar Y empezar a vender Si empiezan a haber Pedidos del exterior Las esquinas avanzaron Los días lindos Que tuvimos la semana pasada Pero negocios Todavía nada No, negocios nada Digamos No había ningún industrial Ni exportador de sucio Comprando No había valor de referencia Los mercados estaban muertos No había negocio del exterior Entonces no había negocio En el mercado interno Eso venía dando Una calma tremenda Y una incertidumbre Que no teníamos Ningún valor de referencia Digamos De ninguna Finura Días atrás El director De la oficina De planeamiento De presupuestos Hizo algunas declaraciones Con el tema lana Llegaron comentarios Se habló de ese tema A nivel de De los escritorios Y de los agentes Del mercado Si Digamos Primera cosa Lo que desapareció Acá fue la industria Topista Digamos La industria topista No Todo lo que viene De ahí para adelante La hilandería Todos esos procesos Se fueron cerrando Hasta el experimento Que hizo el gobierno De una cooperativa Con los empleados Que funcionan Todo eso Pero son por los costos Que tenemos del país Digamos Todo eso Son los impuestos Que tiene para poder producir Cualquier industrial Que es imposible competir Con ningún país del mundo Entonces por eso Entonces por eso Fueron cerrando Pero la lana Como fibra Sigue siendo Muy rentable Es la que tiene mejores valores A nivel mundial Hay un nicho de mercado Que cada vez aumenta más Porque busca Lo que es natural Con muy buenos valores Y va a seguir teniendo Los digamos Circunstancialmente Tuvimos una gran baja Por problemas Entre Estados Unidos Y China Digamos Pero la lana Como fibra Va a competir Con el sintético Y le va a seguir ganando Porque los grandes consumidores Que consumen Las lanas de alta calidad Lo van a seguir pagando Y va a seguir siendo Muy rentable Eso si Va a ser siempre Por las lanas más finas Una vez finalizada La jura De las hembras De la raza Nada menos Que en la exposición De Palermo 2018 Y este año Estuvo también Haciendo lo propio En la exposición De Estello En la República de Brasil Vamos a compartir Con ustedes Las palabras De Lucas Lagrange Encargado De la jura De las hembras De Aberdinangus Tenía muchas ganas Un desafío Más que lindo El año pasado Después de jurar Palermo Y que este año Me haya tocado Estello Y acá el Prado Creo que Profesionalmente He cumplido Un gran sueño Y más Encontrando El nivel Que encontré Hoy acá Realmente Lo disfruté Creo que Que las hembras Que les ha tocado Ganar hoy Están muy competitivas A nivel De Argentina Así que bueno Muy conforme Con lo que Terminé eligiendo Contanos De esa pista final De esa fila final Que fue impresionante Si, si La verdad que si Desde la ternera Hasta la vaca Cualquiera tal vez Podría haber sido La gran campeona Así que bueno Eso me alegra Poder haber Reflejado Lo que buscaba Y encontrado Esa calidad ¿Qué característica De la gran campeona? Bueno la gran campeona A mi criterio Era la hembra Más balanceada Que había en la pista Muy prolija Muy correcta Era femenina Pero tenía carne Tenía buena estructura Caminaba bien Un gran volumen Así que Me pareció Muy 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 linda En el caso De la reservada La reservada También Una vaca De un frame Un poquito más chico Pero realmente Una vaca Muy productiva Muy sólida También Realmente Un bacón ¿Te esperabas Encontrar con este nivel Aquí en la pista? Había estado Hace dos años Acá Había venido A visitar Y me había gustado Y realmente Lo que encontré Hoy Me gustó mucho Sin embargo Que este año Va a ser muy recordado Por Luis Fernández Ya que En la edición Anterior De Agro 1 Desde aquí Desde la Expo Prado 2019 Le acercábamos a ustedes Una entrevista Que mantuvimos con él Ya que La Sociedad Ganadera San Salvador Había conseguido El gran campeonato De Polet Hereford De las hembras Hereford En el día de hoy Doblete para la Sociedad Ganadera San Salvador Ya que Lograron El gran campeón Polet Hereford En los machos Vamos a compartir Con ustedes La entrevista Que mantuvimos Con Luis Fernández Así que No es poca cosa Estamos Por supuesto Que es un Prado Inolvidable Para nosotros Sacar el gran campeón Y la gran campeona En el mismo año Y el reservado De gran campeón Con esto Ya Creo que Llevamos No sé si 21 o 22 Grandes campeones En el Prado Y estamos Concurriendo En forma ininterrumpida Del año 91 Así que Hay que ver que Son muchos años Según donde se me iré O pocos años Para la cantidad De grandes campeones Que hemos sacado Estamos Estamos Sumamente felices Y yo lo decía ayer Y hoy Se dio Que estábamos Estábamos contentos Por la gran campeona Pero más contentos Estaba Por la fila Que habíamos traído Tanto de machos Como de hembras Que estaban en el galpón Porque eso marca La línea De lo que la cabaña cría De lo que persigue La cabaña Cuando produce Sus animales Así que La invitación A todos Que nos acompañen En el remate Anual que tenemos El 4 de octubre En Don Tito Es el único remate Que hacemos En la zafra De Poligerefo ¿Se van a aparecer Animales similares a estos? Exactamente Tenemos una Buena oferta De 65 toros De pedrie De dos años Y después De unas 30 Vaquillonas Preñadas De pedrie También De dos años ¿Qué características Tiene el gran campeón? Bueno El gran campeón Es un toro Muy largo Muy carnudo Muy carnicero Que se desplaza Con una facilidad Tremenda Para los kilos Que tiene No parece Que pesara 1075 kilos ¿Y el ternero? Bueno El ternero Lo dijo hoy La jura Que le había impresionado Al jurado Su trasero Su ancho De buenas patas Buenas manos Suave de paletas Un ternero Que tiene un futuro Realmente Importante Una vez entregado El premio A gran campeón Pollet Hereford Se llevó a cabo La ceremonia De entrega De premio De campeón supremo De Hereford Recordemos Que este premio Se disputa Entre Tanto el gran campeón Ha estado Como el gran campeón De Pollet Hereford En este caso Fue Para Anita Y las Anitas SG Este premio Va para salto Y estamos muy orgullosos Y las felicitaciones De parte de Agro1 Esto ha sido todo por hoy Esperamos que Esta información Les haya sido útil Y que hayan disfrutado De esta entrega especial De Agro1 Desde la Expo Prado 2019 Nos vamos con imágenes De esta jornada En la Expo Prado Y el día de mañana A las 12.30 Por Canal 5 Y 120 De Calo y Visión Salto Nos volvemos a reencontrar Para acercarles a ustedes Lo que está pasando Aquí En la Expo Prado 2019 Muchísimas gracias Subtitulado por Jnkoil